Hola a todos, bienvenidos una vez más a su curso de Ciencia e Ingeniería en los Materiales. En esta ocasión vamos a hablar de las fundiciones. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo esto que vamos a ver a continuación. Inicimos recordando que los metales se pueden dividir en ferrosos y no ferrosos, dependiendo si tienen o no al hierro como componente principal. Y dentro de los ferrosos hay dos tipos muy importantes que son aleaciones hierro-carbono. Los aceros y las fundiciones. Los aceros cuando el porcentaje de carbono es menor al 2.11% y las fundiciones cuando es mayor al 2.11%. O sea, estamos en esta parte del diagrama hierro-carbono. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, de las fundiciones. Entonces, podemos decir que las fundiciones o hierro fundido también son aleaciones ferrosas que usualmente tienen entre el 2 y el 4% de carbono y entre el 1 y el 3% de silicio. También pueden tener otros elementos para modificar sus propiedades. Son muy utilizados por su bajo costo y versatilidad de propiedades. Como su nombre lo indica, son hechos con la intención de ser fundidos y así darles una forma deseada, porque se pueden fundir con facilidad, son fluidos en fase líquida y no forman películas superficiales no deseadas durante el vertido. Con respecto a las propiedades mecánicas, tienen un amplio rango de resistencia y dureza. Generalmente son fáciles de maquinar. Pueden alearse para lograr buena resistencia al desgaste y a la corrosión, pero son frágiles. Tienen baja utilidad. Ahora, hablando de la clasificación, hay cuatro tipos principales de hierros fundidos o fundiciones, que son fundición blanca, fundición gris, fundición dúctil y fundición maleada. Iniciemos hablando de la fundición blanca o hierro fundido blanco. Este se llama así porque al fracturarse produce una superficie blanca y brillante. Se quiebra y ahí en el área de quiebre lo vamos a ver blanco. En su microstructura, esto cuando no está aleado, contiene grandes cantidades de cementita en una matriz de perlita. Como se ve aquí en la figura, la cementita es lo blanco y la perlita lo gris. Para que retenga el carbono en forma de cementita, se debe tener un relativamente bajo contenido de carbono y silicio. Por eso esta tiene entre un 2.5 y un 3% de carbono, y entre un 0.5 y un 1.5% de silicio. Y además, la velocidad de solidificación debe ser alta. Son materiales usados por su excelente resistencia al desgaste y abrasión, que es debida a la cementita en su microstructura. También son usados como materia prima para la fabricación de fundiciones maleables. Continuamos con el hierro fundido gris. Este es un tipo de fundición que se forma cuando el carbono rebasa la cantidad que se puede disolver en la austenita y se precipita en forma de escamas de grafito. Al fracturarse, vemos que el área fracturada es de color gris, se torna grisácea. Está compuesto de forma no aleada por un 2.5 a 4% de carbono y de un 1 a 3% de silicio. La formación del grafito se forma al utilizar o se logra al utilizar un contenido relativamente alto de silicio, ya que el silicio es un estabilizador del grafito, y a partir de velocidad de enfriamiento. A velocidades moderadas se favorece la formación de una matriz perlítica y a bajas velocidades se forma una matriz ferrítica. Para lograr una matriz ferrítica completa, el hierro gris no aleado se somete a un recocido, de manera que el carbono remanente en la matriz se deposite en escamas de grafito. Aquí en esta figura lo que vemos es un hierro fundido gris tosco. Las líneas negras son escamas de grafito y lo demás es una matriz de ferrita y perlita, 20% de ferrita y 80% de perlita. Lo más claro es la ferrita, lo más oscuro es la perlita. Este es un material de bajo costo, fácil de mecanizar en niveles de dureza que lo hacen resistente al desgaste, también tiene buena resistencia al roce por frotamiento, con lubricación restringida y excelente capacidad para amortiguar vibraciones. El tercer tipo es el hierro fundido dúctil, también conocido como hierro colado, nodular o esferúlico. Este posee las ventajas del procesamiento del hierro fundido gris y las ventajas ingenieriles del acero. Es decir, tiene buena fluidez y moldeabilidad, excelentes cualidades para el maquinado y buena resistencia al desgaste que son propiedades del hierro fundido gris y al tiempo tiene alta resistencia, tenacidad, utilidad y posibilidad de trabajo en caliente y endurecido que son propiedades del acero. La composición de este es parecida al hierro fundido gris, entre un 3 y 4% de carbono y silicio entre un 1.8 y 2.8, pero tiene niveles de azufre y fósforo bajos. Máximo es 0.03% de azufre y 0.1% de fósforo, lo cual es casi 10 veces menos que los niveles del hierro fundido gris. También se deben mantener bajos los niveles de impurezas para lograrlo. De forma similar que el acero dúctil, en el hierro fundido dúctil hay unos nódulos esféricos de grafito que se forman durante la solificación. La microstructura de este material es del tipo ojo de buey. ¿Cómo se presenta aquí en la figura? Tiene unas esferas de grafito con envolturas de ferrita en una matriz de perlita. También se pueden obtener matrices totalmente de ferrita o totalmente de perlita. Si se usan elementos de lesión, se pueden modificar las propiedades mecánicas al aplicar tratamientos térmicos como templado o recocido que vimos en algunas clases pasadas. Y por último, los hierros fundidos maleables. Estos son materiales que se funden primero como hierros fundidos blancos que tienen grandes cantidades de cementita y no tienen grafito. Tienen contenidos de carbono y silicio del orden de 2 a 2.6 de carbono y 1.1 a 1.6 de silicio. Para producirlos se calienta el hierro fundido blanco en un horno de maleabilización para disociar a la cementita. En esta figura se presenta una imagen de esta microstructura. Lo negro son los núvolos de grafito llamados carbono revenido y lo blanco es la matriz de ferrita. Estos materiales tienen propiedades deseables en términos de fundición y maquinado, resistencia moderada, buena tenacidad, resistencia a la corrosión, así como uniformidad, porque toda la pieza recibe el tratamiento térmico. Y bueno, para terminar, aquí vemos una comparación entre los tres tipos de fundiciones más usadas. Las fundiciones grises, maleables y las dúctiles, aquí vemos la composición, la microstructura, la resistencia y aplicaciones. Entonces vemos que los cierros fundidos grises se usan, por ejemplo, en bloques de motor, como el que vemos acá. Los maleables se utilizan, por ejemplo, en bielas, como estos que es una biela del motor. Y los dúctiles en engranajes. Aquí también vemos una foto de algunos engranajes de este material. Y bueno, así terminamos con este video. Espero que les haya servido. Estas son las referencias utilizadas para hacerlo. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo un muy buen día. Hasta pronto.